Allá en la sierra, en vez de tomar café, donde estábamos en la sierra, donde sembrábamos amapola, pues ahí estaban los árboles de toronjil, de diferentes tés, entonces allá tomábamos eso. Estábamos en la sierra, donde sembrábamos amapola. Excuse me, pero ¿qué dijo? ¿Lo puede repetir otra vez, pero más despacio, por favor? Fue, donde estábamos en la sierra, donde sembrábamos amapola. Ay, ya entendí. Sí, ok, ok. Ahora entiendo por qué le pasó esto. Que le enseñe los balazos, aquí tengo, no tengo las balas, tengo las marcas de los balazos que tengo en mi pecho. Y me los dio un policía pagado, pagado, por un empresario que quería abarcar el negocio de restaurantes, porque yo era restaurantero. Yo tenía un restaurante. Sí, yo tenía un restaurante. Y ellos, porque yo llegué allí, tenía dos años que había llegado al puerto, y tenía mucha clientela, tenía música en vivo, tenía todo. Sí, le pagaron a un policía para que me fuera a matar. Cuando yo estaba tocando también en otro centro, bajándome del escenario, me cayeron a balazos. Me balasearon todo mi cuerpo. Yo ahí perdí mi mano. Yo ya nunca pude recuperar mi mano. Ya me imagino a todos los taqueros corriendo por todos lados, porque pues Diosito los está bendiciendo. Y porque aquel señor está vendiendo más tacos, este de acá lo va a carabar. No mames, señor. ¿Qué nos cree todavía de primaria o de kinder o qué pedo? Nosotros no somos la borrega, viejo pendejo. Esa es una, otra. Escuchen ustedes lo que dijo. Después de una tocada, le llegaron y pam, 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 pam. ¿Y qué dijo este güey? Patitas, ¿pa qué las quiero? Prefiero que digan que aquí corrió o que aquí quedó. Y se vino de bolón ping-pong pa' los United States, pa' el gabacho, pues. ¿Será? ¿Habrá sido en realidad por andar de restaurantero? ¿O por andar vendiendo? ¿O sembrando cosas que no deben? Digo, porque aquí no dice que sembrar amapola es ilícito. Es un delito. Pero ahí sí no le conviene decirlo, ¿verdad? Viejo pendejo. Espérate, déjate contesto esa. Ahí va. Es que ellas no se las empanzonan de tanquear a las hijas de su puta madre. Por eso. Ni pa' eso las quieren, ni pa' soñarlas, pa' dejarlas a ir a las pendejas. Ni pa' eso les sirven. No, están cabrón. ¿Se oyeron? Están cabrón, la neta. ¿Se oyeron? ¿Se oyeron? Que se la pasan abriendo los hijos. ¿Qué? Yo nomás quiero saber si ustedes oyeron. Yo lo que escuché fue a una niña que no debería de haber escuchado lo que escuchó. Y usted lo permitió. O sea, qué pinche clase de padres usted, señor. No mame. Y no me venga a decir con que la niña sí entendió. Y ustedes están de testigos que hasta ella misma dijo. ¿Qué? No tiene madre, señor. ¿Por qué hacen un tema de todo eso? Ellas saben todo lo que pasé yo. Ellos saben todo lo que he venido pasando. No. Todo lo que he luchado por estar donde estoy. Por el éxito que tengo. Porque me siento exitoso. Pues estamos a mano, güey. Tú tampoco, pinche, sabes lo que pasé yo. Ni por qué tengo hijos de tantos chiles, dijeras tú. Pero ábrese el hocico en lo pendejo. O sea, en realidad no conoces mi puta vida ni cómo me fue. O sea, tú sí puedes. Pero nosotros no. Chinga tu madre, cabrón. Todos coludos, todos rabones. Punto, se acabó. Y eso del éxito que tienes. Túmbate el rollo a la verga, cabrón. Túmbate ese rollo a la verga. Porque si tú te echas flores solito, no cuenta. ¿Ok? Para empezar. Bueno, señor cara de monda. Pues yo me voy a hacer mis labores. Que como esposa tengo que hacer. Porque yo tengo tiempo para todo. Para cocinar. Para cochar. Para ser buena esposa. Para ser buena mamá. Para mentarle su madre. Para andar en chismes. Para volver a lamentar su madre. En fin. Yo sí tengo tiempo para todo, coño. ¿Cómo la ve? Y pues como ya la neta me aburrió usted. Pues aquí, aquí lo voy a dejar que siga ladrando. Pero. Que no se le olvide. Que sembrar amapola. Es un delito. Ahí en México. Y eso no le importa a usted. Bueno. Entre otras cosas. Pasando a otro tema. Esperó el sobrecito amarillo. Ok. Esperó el sobrecito amarillo. A ver cuándo me va a caer esa demanda. Porque de todas. La que lo trae del culo. Soy yo. Por eso. Está cagadísimo conmigo. Pero me vale verga. Bye. Pendejete.